Las vetas de la madera. Y que no nos engañe este color, porque si le damos la vuelta es barro, Alba. Este es el taller de Manuel, el único alfarero que decíamos de Villa Felice. Antes había 200, pero nosotros seguimos aquí porque Manuel nos va a acompañar al museo que se ha inaugurado este mismo verano. Un museo que rinde homenaje a todos estos artistas, que veremos más tarde en Villa Felice. Gracias Martina. Y de una vieja tradición como la alfarería, a una costumbre que cambió con los nuevos tiempos. Vamos a lavar en los lavaderos, aunque hoy la vamos a volver a ver gracias a los vecinos de Torralba de Ribota. Hola Jennifer. Hola Alba, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, ya lo ves, este es el lavadero de Torralba de Ribota. Un lavadero que lleva en pie desde 1664 y que se ha utilizado casi a diario hasta 1975, que es cuando llegó el agua aquí, a este municipio. Vamos a pasar con cuidado, porque estamos en mitad de una pequeña acequia. Araceli, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aquí venían a por agua? Sí, todos los días no había frigoríficos y está baja, ideal, fresca, buenísima y ya te digo. Que viene directamente de un manantial aquí al lavadero. Sí. Y la guardabais luego ya en los botifos y a la para casa. Sí. Además todo está cerca, cerca del pueblo. No, no, aunque bastante retirado, por lo menos a mí. Bueno, seguimos conociendo a más personas que utilizaban el lavadero y en este caso se han reunido aquí un montón de señoras, perdonen que les dé la espalda a los espectadores que tengo que bajar las escaleras y son complicadas, porque llevan un rato ya practicando, porque sé muchas de ellas, es que tienen un arte muy bueno y muy destilado en esto de lavar la ropa aquí, ¿verdad, Ángel Inés? Sí, aquí en la ropa veníamos a lavarla y con nieve y todo, ¿eh? Y aquí había como hielo y lo quitábamos para el invierno. Pero a mí me han dicho, bueno, me ha dicho antes Lola, que aunque estuviera muy frío el día, que el agua no estaba tan fría. No estaba tan fría. Como se podía esperar. Y después ya fuimos más listas. Este jabón, ¿qué hacemos ahora? Este jabón, pues lo cortábamos a trozos y con agua hirviendo se deshacía, se echaba ropa remojo y se lavaba mucho antes, ¿sabes? Claro, y además ese jabón, a mí me han dicho, bueno, me lo ha dicho usted antes, ¿de dónde ha venido ese jabón? Pues este jabón ha venido que echábamos en adobo y los aceites que quedaban, pues, los aprovechábamos para hacer el jabón. Además muy fino, que lo hemos podido comprobar antes. Esto en casa no lo pueden ver, pero yo se lo digo, tienen que creerme, realmente muy muy fino la testilla de este jabón. Y aquí se han juntado unas cuantas para enseñarnos a los más jóvenes las penurias que a veces tenían que pasar, porque lavar aquí a veces podía ser plato de gusto, pero otras veces no. No, no. Después otras veces ha sido que hacía un frío que nos soplábamos las manos, quedaban heladas, heladas, ¿sabes? Pues sí. Claro que sí, Alba, sí. Sí, así está aquí al lado de Ángeles está Lola, que se ha reído antes, porque ella es muy risueña. Es que antes, claro, como todos han venido aquí a lavar, pues algunos han traído sus cubos de zinc, su jabón y alguna prenda que tenían sucia. Pero antes estábamos riéndonos, porque nada, señores, incluso aquí tengo un calcetín para lavarlo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y le ha hecho muchísima gracia a Lola esto. Sí, sí. Y aquí, 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 aquí. ¿Qué es verdad? Les hará buenos recuerdos, ¿no? Y en esa pileta. Para que llevárnosla más limpia Claro, o sea, se lavaba aquí y se aclaraba A ver, aquí si nos lo enseña nuestro compañero Dani Que es la pila, bueno, ahora se ha manchado un poquito de jabón Pero hay que decir que realmente es la que tiene el agua más limpia Que es la que llega directamente del manantial Por tanto, es la más idónea para aclarar la ropa una vez que está con jabón Con jabón, porque aquí siempre había más jabón Bueno, y vas a ir conociendo más amigas que tenemos por aquí Conchi, buenas tardes Buenas tardes Digo yo que esto les traerá buenos recuerdos, como pregunta Alba Pues sí, de nuestra juventud, como veis ahora ya la juventud ya casi está pasada Pero vamos, aún guardamos algo de estilo para lavar Hombre, yo he escuchado que sobre todo queda muy bien la ropa con este jabón Y luego también es muy triste que gente igual del siglo XXI no sepa lavar también Pues sí, sí, pero lavar no es una cosa difícil No es una cosa muy difícil, no hace falta ir a la escuela Se aprende jabón y pasada Y pasada Mira lo es, y estregar entre manos Oye, ¿qué le parece si lo intento yo? Pues sí, encantada Pero usted me tiene que sujetar al micrófono, ¿vale? Porque yo las dos cosas a la vez no puedo Aunque yo de reportera pienso que no valga mucho, pero vamos Uy, yo creo que sí, ¿eh? Y así la ven en casa Sí, sí, sí Usted aquí y yo aquí Claro, claro Muy bien, ahora es cuando yo quede el entredicho A ver Venga, Jennifer Venga, a ver Hace que me ciclo a mí cuando hable Así Así Alá, tú da Cambio de profesiones ¿Ah, sí? Tú da, tú da A ver, ¿qué tal lo hago? ¿Más fuerte? No, no, así, así, así Y venga Entre manos Cuidado, Jennifer Entre manos y estregas ¿Así o más suave? Así, así Es que yo soy muy burra, ¿eh? ¿Ves cómo te digo? Ah, mira, y el cubo me lo tenía que haber puesto como Ángel Ires Lo que pasa es que Ángel Ires es más... Es más... Es como te digo que para lavar no hace falta ir a la escuela No hace falta aprender No, claro que no Hombre, que no, claro que no Tenía yo una lavadora que poner hoy La tenía que haber traído aquí con ustedes, pienso Puede, puede A ver A ver Así, así Así, así va bien Así, tú estregas Y esto, ¿cuándo lo aclaramos? Ahora, échalo Ahora, venga 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 Pues te dejamos aprendiendo con esas vecinas de Torralba Volveremos hasta esta localidad, Jennifer Lo que quizás nunca se hubieran imaginado estas señoras, estas vecinas Es que de lavar así, se podría pasar a lavar en una gasolinera Explícanos, Diego Buenas tardes, Alba Pues así es, lo típico que se hace en una gasolinera Que es echar gasolina O lavar el coche Ahora también podemos lavar nuestra ropa Así podemos hacer nuestra colada Y eso nos lo va a explicar Ángel Ires Buenas tardes, Ángel Ires Buenas tardes Bueno, ¿de dónde surge esta idea de poder lavar la ropa en una gasolinera? Bueno, pues mira, la verdad es que nuestra compañía, Repsol Desde hace un tiempo, podemos ir aportando ideas Todos los trabajadores de la empresa Pues para introducir productos innovadores Para nuevos servicios Para mejorar la atención al cliente Y entre ellos, pues Una vez esto que el departamento De especialización Lo pasa Decide Decide si la idea es buena o no Entonces Pues lo llevan a la práctica Y este ha sido uno de los casos Podemos decir Que esta gasolinera Tiene una lavandería Que es la única de Aragón La única gasolinera de Aragón Que tiene una lavandería ¿No es así? Sí, 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 la verdad es que Hace poco que se ha innovado Con este servicio Y en Aragón es la única Aunque hay otras dos ciudades Que también están ahora mismo con lavandería Bueno, ya nos hemos metido dentro de la lavandería Vemos que tiene un ambiente muy retro Muy americano ¿Cierto? Sí, la verdad es que es innovador Llama la atención Sobre todo por eso Porque es nuevo Porque le recuerda a América No sé por qué Muchos clientes lo comentan Pero pienso que va a ser muy práctico Y va a ser positivo Vamos a comentar Que tiene aire acondicionado Tiene hilo musical Así que la gente se entretiene Y ya vemos Que hay gente que está usando la lavandería Vamos a preguntarle Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes ¿Usted cómo se ha enterado de esta lavandería? Bueno, pues porque Suele venir esta gasolinera Y para mí este servicio es muy cómodo Porque hay cantidad de ropa que en casa no me cabe Entonces puedo hacer coladas mayores De eso vamos a hablar ahora Angelines Cuéntanos qué servicios nos ofrece esta lavandería Dentro de esta gasolinera Bueno, pues tenemos cinco lavadoras Tres de ellas son de 8 kilos Y dos de ellas de 14 Entonces, el procedimiento es muy sencillo Simplemente Mira, vemos que tenemos otra clienta esperando Y tenemos Overbooken aquí en esta gasolinera Hola, buenas tardes Hola, ¿qué tal? Bueno, vemos que ella tiene, por ejemplo Dos mantas grandes Que a lo mejor en nuestra lavadora de casa No nos caben ¿No es así? Pues la verdad es que no Porque son enormes Y, hombre, esta lavadora Cabe en 14 kilos O sea, que estupendo Perfecto Metemos las dos mantas Que ya decimos que en casa no nos caben Y... Y el procedimiento es así de sencillo Simplemente es... Lo primero que tenemos que hacer Es adquirir la ficha en caja ¿Vale? ¿Ha adquirido la ficha usted? Sí, aquí la tengo ¿Qué precio tienen las fichas? Pues esta de 14 kilos Me ha costado 7,50 7,50 Vale ¿Y qué incluye esta ficha? Cuéntanos Pues mira Una vez Mientras lo estamos haciendo en directo Me he puesto el cliente Ha tenido que valorar las indicaciones del fabricante Antes de meter la ropa en la lavadora Igual que en casa Igual que en casa haría Entonces metemos la ropa en la lavadora Sí Cerramos la puerta Y elegimos el programa El programa se elige en base a los grados que tiene ¿Vale? Si quiere ropa fría Automáticamente el programa es el número 4 ¿Vale? El tiempo de duración son 35 minutos Puede oscilar un poquito Esto dependiendo del peso de la ropa que se ha metido dentro de la lavadora Y algo importante Veo que usted no ha traído detergente ni suavizante ni nada ¿Eso por qué? No es necesario Todas las lavadoras tienen una dosificación automática Pero también existe la posibilidad de que si tú crees que la ropa está demasiado sucia O por ejemplo tú estás acostumbrado a un olor En particular utilizar tu propio suavizante O añadir un poquito más de detergente Tú te traes el tuyo propio desde casa Y algo muy curioso que esto tenemos que comentarlo Es que aparte de estar fresquitos De estar en un sitio donde puedes lavar el coche Porque creo que me comentabas que tú has lavado el coche Has echado gasolina ¿Y ahora? Sí, pues ahora a lavar la ropa A lavar la ropa Y mientras te entretienes con las revistas que te ofrecen aquí el servicio Pasando el rato, sí Bueno, me he cogido aquí un café Y nada, espera la que salga Tampoco viene mal, Diego Por supuesto que no Es un servicio muy cómodo Y sobre todo pues para economizar el tiempo Aprovechamos a lavar el coche A lavar la ropa Y mientras pues disfrutar un rato leyendo una revista Pues un original servicio de lavandería Que hemos encontrado en Zaragoza sin duda Gracias, Diego Así llegan los pimientos del Piquillo a San Juan del Flumen Y en esta casa Primero se asan, eso sí Con leña, artesanalmente Y después en esta otra máquina Se lavan Les contamos el resto en unos minutos Aquí en Aragón en Abierto Dos tractores robados en la misma noche Y a escasos metros de las viviendas del pueblo Así ha sido el último caso de robos de maquinaria agrícola en el medio rural En este caso los afectados Son dos agricultores de Balmuel Entraron por la ventana aquella esa del rincón Y se ven las huellas del perro Que va, ta, 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 ta A la ventana Y las huellas del tío que entró por allí Y se ven Abajo en el montón del arroz Se ven las pisadas grandes que se ven del tío que entró allí El perro no sé lo que le pasaría Le echaría un spray o lo que fuera Y el tío pues claro La puerta estaba cerrada pero sin perro ¿Y solo se llevaron una cosa pero de bastante valor, Antonio? Solo se llevaron un trator que ya es bastante Que ya es bastante porque era un trator nuevo En Yondir, un 7830 Y ya es bastante que se llevaron un trator Ronda la orden minura, exactamente La puerta esta estaba cerrada La puerta estaba cerrada Al no haber ningún perro ahí Pues la puerta se coge y lleva un pestillo y se abre Los perros que están aquí atados Aquí hay uno, aquí hay otro, allá hay otro Yo pienso que estarían dormidos O atontados o lo que fuera Porque si no aquí cualquier extraño de afuera No entra con todos los perros El trator es muy fácil El trator con cualquier llave de tractores Abren las puertas Y igual un trator que otro Se pone en marcha Con la misma llave se pone cualquier trator en marcha ¿A usted el coste del trator por lo menos se lo puso seguro? Yo lo tengo asegurado, claro Pero claro, siempre, aunque esté asegurado Yo lo que quisiera es que mañana apareciera mi trator O de que a un mes aunque fuera Pero que apareciera mi trator Antonio, ahora hemos venido a un terreno Que está más o menos a tres kilómetros del pueblo ¿Por qué no se ha traído aquí? Pues te he traído aquí porque yo pienso Que es donde se han cargado Pienso y no Y es que además Es que la han cargado aquí los camiones Los tractores al camión O dos camiones, no sabemos Las huellas del trator Las huellas del trator estaban por aquí Y estaban por aquí también Y aún están por ahí Aún se ven las huellas Y entonces claro Aquí los pusieron Y tan Y aquí los carronos Los camiones Este edificio Les facilitó para que no se viera No hay visibilidad aquí Ya lo ves Entonces claro Para ellos para trabajar aquí De puta madre que digo yo Lo tenía muy bien planeado Porque fíjate tú Deja a nosotros los tractores Al día por la noche Y al otro día por la mañana Llegar allí y no estar el tractor Y visto y no visto Esto lo tiene muy bien planeado esta gente Y en la misma noche que robaron a Antonio Miguel usted también tuvo la mala suerte De que por aquí tenía su tractor Y también se lo llevaron Sí, sí Fue la misma noche O sea que Yo estaba trabajando aquí a la finca El tractor estaba aquí Ellos intentaron meterle el pie al remolque No pudieron Bajaron de encima del remolque Bloques de hormigón Lo metieron debajo Y arrancaron Y no quitaron los latiguillos Rompieron todo Y el tractor pues se fue por aquí Se dio la vuelta así a la izquierda Las huellas se ven ahí Salió y me enfocó a la casa Donde estamos nosotros Que son las luces que yo vi El ruido es cuando se cayó el remolque al suelo Está todo claro El remolque al suelo El tractor se lo llevaron Y nosotros pues No nos enteremos Delante de nuestras narices Seguro que tenía el tractor No le cubre el robo Que yo tenía el tractor recién pagado Recién acabado de pagar Porque lo compré con un leasing Que me lo hicieron para 5 años El tractor ahora tenía 7 Hace 2 años que acabé de pagar el tractor Y ahora pues lo peor Dentro del tractor van Todos los ordenadores De la empacadora Del láser De la sembradora De todo Todo va allí dentro O sea me han inutilizado Todas las máquinas Me se han llevado el tractor Tengo que comprar otro Pero no solo es el tractor Tengo que comprar Todo el equipo De las máquinas Entonces Empezar de cero Prácticamente Empezar de cero otra vez Angelina Tiene que ir comprando Garrafas de agua mineral Ya no solo para beber Sino también para cocinar Hombre para todo Porque si no Yo me da miedo De risar Con la que Nos traen Con cisterna Y Incluso le da miedo Abrir un día el grifo Y que no salga ya ni una gota No salga ni una gota El agua escasea En pedanías de Calamoncha Como Lanzuela Olalla O Valverde Los vecinos No se atreven A poner lavadoras Por miedo a quedarse Sin agua A mitad del proceso E incluso Como han escuchado Almacenan garrafas En sus propias casas Los bomberos Se ven obligados A llevar agua Con cisternas Varias veces por semana Enseguida Se lo contamos Con todo detalle Antes saludamos ya A Jader Gastón Para que nos avance A las principales noticias Que podremos ver A partir de las 8 y media Hola Javier ¿Qué tal Alba? Buenas tardes Muy buenas tardes a todos Hoy hemos conocido La auditoría realizada Por la intervención general Del gobierno de Aragón Sobre las cuentas públicas El consejero de Hacienda Ha dicho Que el déficit de la comunidad Podría alcanzar Los 943 millones de euros Por lo que es necesario Adoptar medidas inmediatas La situación Según Mario Garcés Es crítica Pero habrá materias En las que no se recortará Como sanidad Educación Y servicios sociales El gobierno de Aragón Retrasará el pago A proveedores Por la falta de liquidez Y no descarta Recuperar impuestos Para aumentar sus ingresos Muy delicada Y muy comprometida La intervención general Concluye Que existen Gravísimos Desequilibrios Presupuestarios Y financieros Que exigen Que tomemos Medidas correctoras De manera inminente También les contaremos Que casi 35.000 pacientes Aragoneses Podrían verse afectados Por los recortes En la sanidad catalana El gobierno de Aragón Y el Ministerio de Sanidad Se han comprometido A buscar una solución Para la atención sanitaria De los pacientes De las comarcas orientales De Huesca La Generalitat catalana Asegura Que en el hospital Arnau Vilanova de Lérida Solo se atenderán Las urgencias Y aquellos aragoneses Que ya estén en tratamiento Mientras Los vecinos de la zona Sostienen que ir A Barbastro O Huesca Les supondrá Grandes molestias Y también estamos pendientes De San Sebastián Donde ya ha concluido La conferencia de paz Organizada por Locarri Que no está respaldada Por el gobierno español Ni vasco El ex primer ministro irlandés Berti Aher Ha sido el encargado De leer las conclusiones En las que se pide A ETA Que cese toda actividad armada Y se insta a los gobiernos A empezar el diálogo El comunicado También habla De reparaciones A las víctimas Vamos a ETA A hacer una declaración Pública De cese definitivo De la actividad armada Y solicitar diálogo Con los gobiernos De España Y de Francia Para tratar Exclusivamente Las consecuencias Del conflicto Bien Pues son los principales Asuntos De esta tarde Alba Se lo contaremos Todo con detalle Pero habrá que esperar Unos minutos Será a las 8 y media En punto Como siempre En la segunda edición De Aragón Noticias Así es Gracias Javier Nosotros continuamos Y hablamos ahora De moda japonesa ¿Se han puesto alguna vez Un kimono? Van a ver Que es un proceso Algo costoso ¿Verdad Lidia? Estás ahí detrás Con Bangua O lo que quiere decir Buenas tardes En japonés Voy a dejar Esta bonita sombrilla Por aquí Y fíjense Qué mesa Tenemos aquí En estos momentos Estamos presenciando Cómo van a tomarte Estas guapísimas japonesas Que han venido hoy Para ser modelo Por un día Pero Kumiko El ritual Que no hemos podido ver En directo Dura Y es un largo proceso Sí En realidad es un largo proceso Como mínimo media hora Puede ser Una hora Dos horas O más En este caso Como tú eres La que les has invitado A tomar el té No lo tomas Tú eres quien lo prepara Y ellas lo tienen que tomar Y estamos viendo Que antes de beber De ese té Ahora veremos Cómo lo hace ella Tiene que girar el tazón Claro Porque la taza Tiene frente Donde se ve El dibujo Es el frente Entonces no puedes Tomar de frente Se tiene que girar Para evitar de frente Y también es recomendable Tomar un dulce De los que tenemos aquí Que nos ha preparado También Kumiko Antes de beber el té Porque el té Es un poquito amargo Porque el té verde No es té verde normal Que venden aquí Sino es una cosa Muy fuerte Y amargo Entonces hay que tomar Primero dulce Cuando en la boca Tiene cosas dulces Pues entonces Tomas el té verde Y con armonía Y de dulce Y amargo Pues una vez Que ya hemos degustado Este fantástico té Vamos a ir llamando A la primera De nuestras modelos Marisa Porque vamos a explicar La vestimenta tradicional japonesa Que es el kimono Y también Es un largo proceso Como decía Alba Muy costoso de vestir Que lleva Media hora O incluso más Más tiempo Exactamente Aquí Hemos vestido Hemos vestido más bien Sencillas Con muy pocas Cantidad de cosas A las personas Que te veis aquí Ahora mismo Ahora Charo Lleva un kimono No lo lleva montado Del todo Para que veamos Las partes que tiene Este es un kimono De seda Debajo lleva Juban Que es la combinación Por ejemplo En nuestra traducción Este kimono de seda Es de mujer casada Por la manga Y se llama Furisode Porque hay que decir Que los kimonos Se ponen en función De la edad Del estado civil De la época del año O del evento Al que se acuda En este caso Es el de soltera Vamos a ver La siguiente modelo Para ir conociendo Más partes De este kimono Y hay que decir Que antiguamente Era de un material rústico Y cuando ya China influenció En Japón Se empezó a utilizar La seda Exactamente Y entonces Se empezaron a hacer Kimonos espectaculares ¿Qué tenemos por aquí? Aquí tenemos Un kimono de mujer casada Es el tomesode Y bueno También de seda natural Lleva su jubán Y este sí que va completo Tiene el ovi rojo Y luego está complementado Con los Los tabis Que son los calcetines De un dedo O de cinco En este caso Que es como el tabi Más moderno Y las guetas Muy bien Vamos a ver A nuestro siguiente modelo Para terminar viendo Cómo es un kimono completo Que a mí me hace mucha gracia Le voy a preguntar ¿Son cómodos Estos zuecos japoneses? Comodísimos ¿Sí? Muy cómodos Bueno Vamos a continuar ¿Qué lleva en este caso ella? Bueno Pues ella lleva también Un kimono de seda Con el ovi Con el ave fénix Por aquí lo veis en parte Con bordados en plata Y luego lleva A juego Bueno a juego Como complemento Una ori Que es una chaqueta Que suelen ponerse Cuando hace un poco de fresco Y ya por último Vamos a ver Ese kimono completo Completísimo Que además viene andando despacito Porque no da para dar un paso Muy amplio Exactamente ¿Qué tenemos? Ella lleva también Un kimono de seda natural Con un ovi bordado En plata Y en rojo Lleva también su Huban Que es el kimono interior De seda Y luego Date la vuelta Alicia Lleva Unos Zoris especiales De madera cortitos Que son Estos son modernos Porque son cortos Porque tienen un montón De cualidades Para la espalda Para la digestión Tienen un montón De efectos buenos Sobre el cuerpo Sí, sí Porque afecta la parte del pie Ella lleva los tabis originales De un dedo Y bueno Y están todas guapísimas Pues muchas gracias Yo voy a decirle A Kumiko Que es la que me ha enseñado A decir buenas tardes En japonés Que en este caso Kumiko ¿Cómo tendríamos que despedirnos De nuestros espectadores? Bueno Sayonara Pues ya lo ha dicho Kumiko Sayonara Pues sayonara Lidia Ya hemos conocido un poco más De esta cultura japonesa Y esos preciosos trajes Pero seguimos hablando De indumentaria En este caso Aragonesa Terminaron ayer Las fiestas del Pilar Y es el turno de recoger Los trajes de Baturro Hasta el año que viene Aunque antes David Toca pasar por la tintorería ¿Verdad? Así es Yo en la ofrenda También vi alguno vestido de japonés De decir Pero sobre todo Aquí lo que llegan A las tintorerías Son los trajes regionales Aragoneses Por ejemplo Tenemos aquí Elena A las compañeras Alpili y Aima Que están trabajando a destajo Porque les han llegado Todos esos trajes Que se ha puesto la gente Durante estas fiestas del Pilar Y que tienen algún desperfecto Alguna suciedad Algo que hay que paliar Porque si no Elena Podemos encontrar la sorpresa Del próximo año Abrir nuestro armario Sacar el traje de Baturro Y ver que hay una mancha Que ya no podemos hacer nada con ella Sin embargo Ahora es el momento de actuar Sí Es el momento de limpiarlo Nada más que termina las fiestas Hay que limpiarlos Y ya recogerlos Y limpiarlos Nada más terminar Bueno Y os estaréis preguntando ¿Está limpiando Pili el traje? ¿O le está haciendo trenzas Para que esté más bonito? Lo está limpiando Porque es la manera que tienen Para sacarlas La suciedad De este tipo de mantillas Que es tal vez La prenda que más cuesta Esta, ¿no? Sí, es la más costosa Hay que hacerle trenzas Hay que limpiarlo Hay que quitarle Hay que luego peinarlas Plancharlas Y bueno Es un trabajo muy laborioso Mira, por ejemplo Aquí veíamos también Junto a Ima Que teníais un traje Ima, tienes un traje Que este tiene Fíjate Desperfectos y suciedad Pero esto viene motivado No por este año posiblemente Sino por el año pasado Que hubo lluvia Que realmente Cuando afecta más a los trajes Y es cuando notáis Los años que llueve Que os llegan más trajes ¿No? Este año ha llegado Alguno menos Este año no ha llovido He hecho muy buen tiempo Y entonces se nota Que la gente ha limpiado Menos el traje Esto es porque algún año Lo han llevado Lo han guardado sucio Les parece que no está muy sucio Eso se seca Como son prendas delicadas Que no se pueden lavar Que hay que tratarlas en seco Pues luego ya van quedando restos Que al final no se van Merece la pena limpiarlo El año que lo he hecho En el momento Si hubiera traído el traje A la tintorería En el momento La limpieza es mucho mejor Mucho mejor También nos contaba Ima Un detalle muy curioso Y es que cada vez se estila más Las faldas más cortas Por comodidad Por incluso Se pueden ensuciar mucho menos Se manchan menos los bajos Por tanto por el suelo Y es tal vez Lo que más os encontráis ¿No? Suciedad en los bajos Sí Es suciedad en los bajos Las faldas cortas Porque son más cómodas Del uso Pues claro La falda corta Ya no se mancha tanto Y ya no se limpia antes Como la antigua larga Que arrastraba Y enseguida Se manchaba También nos contaban Que se encuentran Por ejemplo Manchas de maquillaje Sobre todo en la ropa De color blanca Ahora son las blusas Porque son claras Y cuesta mucho plancharlas Por restos de maquillaje Cuando llevan Entonces ahora lo que más Vienen son las blusas Esto por ejemplo Lo estamos viendo Que ya está limpito Ya les han pasado Una buena mano Han estado trabajando Pero ya están pasadas Una vez para quitarles lo más Sí, dime Alba Son manchas que me imagino Que hay que quitarlas Lo antes posible, ¿no? Que no se debe dejar Esto de llevar los trajes A la tintorería Para otro mes Sino inmediatamente Después de las fiestas El titular sería Si tienes algo sucio en casa Tráelo rápido A la tintorería Porque si no Se te va a estropear El próximo año Vas a tener esa Pues no grata sorpresa De encontrar el traje Con una mancha Que no se puede sacar Porque si ha llevado un año Son prendas Que esas manchas Son muy difíciles de quitar De hecho me contaba Elena También Que la manera Que tenéis de trabajar Con estas prendas Es como los trajes ¿No? Se trabaja todo en seco Porque mojado No se puede hacer Se deteriorarían las piezas Es limpieza en seco Y no se puede mojar en agua Porque lo que hacéis Es aplicar varios productos Productos y desmanchantes Para limpiarlos Y luego una vez aplicados Esos productos Se mandan a esa máquina Que tienen ahí amarilla ¿Verdad? Que vemos al fondo Que es ya la máquina Que se ha encargado De limpieza en seco Que es como una lavadora Pero sin agua ¿No? Podríamos decir Exacto Es un producto Que es para darle A limpieza en seco Perclorotileno Bueno Me decían también Que este año Han recibido menos trajes Normal porque Hemos tenido unos pilares Pues mucho más apacibles Con mejor tiempo Y sobre todo Ha habido más problemas Cuando ha llovido Pero bueno Aún así tienen trabajo Por delante Y fíjate A mí me ha asombrado mucho Como tratar las mantillas Ojalá tuviera alguien yo Como Pili Para peinarme por la mañana Fíjate que bien Aquí nos quedamos Viendo como limpian El resto de los trajes Y recordamos Si tenemos un traje sucio En casa Rápido la tintorería Que se nos puede estropear Para toda la vida Pues ahí quedan esos consejos Que seguro que ha tomado Nota muchos de nuestros espectadores Gracias David Dos de las cuatro campanas De la iglesia de San Miguel De Fuentes de Ebro Han sido retiradas Hoy del campanario Comienzan así Un proceso de restauración Del que nosotros Seremos testigos Enseguida lo veremos Y aunque les pueda parecer extraño Estando a mediados de octubre Y todavía con temperaturas Que no son propias del otoño La Navidad ya ha llegado A algunos comercios Y si no, vean Hoy es 17 de octubre Decimos adiós A las fiestas del Pilar Y damos la bienvenida A la Navidad Blanca Aquí ya es Navidad Sí Ya hemos comenzado A prepararla Un poco anticipada Para las fechas Hemos empezado por los árboles Bueno, a ver ¿Qué tenemos? Por ejemplo Aquí tenemos los árboles ¿No? Para Sí Aquí está la zona de árboles Si me comentabas Que por un euro Podemos encontrar muchas cosas Podemos encontrar bolas Unas figuritas muy bonitas Es 17 de octubre No es pronto Sí Un poco pronto Para sacarla Pero bueno La gente que está comprando La gente compra poco De momento la ve Se extraña un poco Pero bueno Para que se vaya un poco Habituando Es que todavía estamos En manga corta Y la Navidad ¿Aquí ha llegado? Ha llegado En la tienda de casa En la Plaza España Ha llegado Pues yo creo que han llegado Unos precios bastante arreglados Este año Y los artículos también No están muy desfasados Dices que el artículo estrella De estas Navidades Que todo el mundo Va a tener puesto Va a ser esta pulsera de la Navidad Pulsera de Navidad Sí que es muy bonita Es novedosa Para regalar para los niños Y un plan infantil ¿Y qué cuesta? Pues un euro Aquí tenemos a Vanessa Que está terminando De colocar los gorros Bueno ya vemos a Vanessa Que está completamente ambientada En la Navidad Hola Vanessa Hola Bueno eres el espíritu navideño ya Sí tú también Mira ¿Cómo te queda esto? Sí este artículo se va a vender mucho ¿No? Porque en Zaragoza Hara mucho frío Se venden mucho las orejeras Para este año Más en plan infantil Está mirando ya lo de Navidad Sí, sí ¿Y cae o no cae? Por ahora no Solo estoy mirando Blanca estamos ya en la cola Tenemos árbol de Navidad Bolas, dos flores Y dos cosas para los críos Por 30 euros Por 30 euros Puedes poner un árbol Podemos decorar una casa perfectamente Tan solo por 30 euritos Y dos cosas para los niños Para que se disfracen Exactamente Y por lo menos ya tienes El espíritu de la Navidad Montado en tu casa Y en el parking De este centro comercial Ya están los arbolitos plantados ¿Qué te parece? Me parece muy temprano La verdad Pero bueno Supongo que será como siempre Por el afán de la gente De consumir Pero ya tienes El espíritu navideño en el cuerpo No Pues sigues con el espíritu jotero Sí, seguimos con el espíritu jotero La verdad Pero bueno El frío ya empieza Y supongo que por eso La gente se animará Muy mejor Es muy bien ¿Sí? Sí Por lo menos adornar Muy bien Y hay que proveer Los regalos antes Y no las aglomeraciones En las tiendas Que hay overbooking Entonces usted ya ha comprado Los regalos de Navidad Yo ya los he mirado Y los tengo programados Para el día de Navidad Bueno Usted trabaja en un servicio De mensajería Supongo que ahora empezarán A notar Que la gente Empieza a mandar los Christmas ¿No? De momento no Pero no tardarán mucho ¡Joujoujou! ¿Quién ha llegado, Pedro? Papá Noel ha llegado ya Y eso 17 de octubre Ya ha llegado Papá Noel Bueno Se anticipa un poquito siempre Pero siempre llega Bueno Además este Papá Noel Es muy especial Sí Es un Papá Noel Que está pequeñito Pero que conforme llega la Navidad Se va estirando Podemos decir ya Que el espíritu de la Navidad Está creciendo ¿No? En la gente Cada vez más Sí Qué gracioso ¿Y este artículo Cuánto cuesta? Pues 15 euros 15 euros Aquí vemos otros modelos Y se pueden regular la altura ¿No? Sí En todos ellos Puedes regular la altura Y hacerlos más pequeñitos O más altos Primark Es una empresa irlandesa Y hasta ahora no era una cosa Que se trabajaba mucho Y ahora pues por unos precios Muy módicos El cliente Va a poder montarse Su velencito Pues 3 euros La unidad de los muñecos O incluso por 4 euros El velen completo Pues para muchos de los clientes Les parece muy pronto Pero la gran mayoría Siempre acaban picando En algún artículo Que les parece curioso O que les parece interesante Por el precio Ahora los artículos Están más baratos ¿Es el mismo precio Que tendrán en Navidad? Es el mismo precio Que tendrán en Navidad Todos nuestros productos Vienen etiquetados ya Y es el precio Que se mantiene Durante toda la Navidad De hecho Lo que le puede pasar A un cliente Es que si no compra El artículo pronto Cuando llegue realmente La época de Navidad No lo tenga Ese artículo en concreto ¿Ya ha llegado la Navidad? Sí ¿Y qué le parece? Pues muy pronto, ¿no? Sí, sí, sí Que hemos picado ¿Y quién diría Que a mediados de octubre Acabaríamos un reportaje De esta forma? En el portal de Belén Hay estrella, sol y luna La Virgen y San José El niño que está en la cuna Y aunque no se lo imaginen A estas alturas Ya se están elaborando Los turrones Que probaremos en Navidad En Casa Puyet En Graus, por ejemplo Están haciendo ya Turrón negro ¿Verdad, Laura? Hola, muy buenas tardes, Alba Buenas tardes a todos Pues sí, el turrón negro Que además es precisamente El primero que empezó A fabricar esta casa Por ser, pues El que contiene Almendra, Largueta Que estás viendo Miel que le acabamos De poner aquí Y a quien veis Ataviado con el Atuendo de pastelero Que es Felipe Puyet Pues está utilizando El mismo balde Que utilizó su bisabuelo En su día Sí Este ya tiene unos años Y hemos puesto aquí No me he equivocado ¿No? Almendra, Largueta Miel y azúcar Almendra, Largueta Miel y azúcar Los tres componentes Base de todo turrón El turrón básico Es esto Después ya se pueden meter Claras de huevo Para hacer el turrón de alicante O el de jijona Sabores como miel Limón Y vamos Cualquier otro tipo de sabor Pero esto es lo básico Ahora en realidad Ya no lo hacéis así a mano Pero es muy bonito Explicar Como lo hacían Los antepasados No, es que sería Sería imposible Hacer la cantidad de turrón Que se necesita ahora Así a mano Porque el turrón negro Hemos dicho que es El primero que hizo esta casa Pero tienen 23 variedades de turrón Esto es el primer paso Pero Yo te voy a enseñar otra cosa Que están haciendo Ahora, Alba En estos días Mira, ven por aquí En este obrador Mira lo que tienen por aquí Sí, huele de maravilla Además, eh Estos son panellets Muy típico Como postre para el día De todos los santos Carlos Todos los santos La semana antes De todos los santos Y quizá un par de días después Pues se va haciendo este postre Que es una base de almendra Almendra Que sería el mazapán Almendra, azúcar Aquí hay otros Estos son también Aquel con piñón Y este con almendra La base es la misma Estos llevan en el almendrita Granillo Y el otro era piñón Piñón sobre todo castilla Que no sea indio ni chino Y esto se empieza a hacer ¿Cuántos días antes? Más o menos Vamos a ir pasando Al obrador Que hay más que ver, eh Una semana o semana y media Porque si no el panellet No es como el turrón Que aguanta más El panellet es un producto muy fresco Y tiene que ser una semana O semana y media Y el turrón negro Si les hemos explicado Que esos productos Base del turrón Es la almendra La miel y el azúcar Fíjate que aquí hay Algunas tabletas Acabadas de turrón Pero que se diferencie Del guirlache No se vayan a pensar Ustedes que no Porque aquí la almendra Está entera La única parte De la almendra Que se parte Es la de los cantos Por obligación De la elaboración Y no lleva caramelo Solo es esas tres cosas Y la oblea Que hay debajo Y ya está Y aquí tenemos Fíjate Esta es la parte Que mejor huele Olga Trabajadora de Puyet De toda la vida Una que es un poco golosa Cuando está aquí Pues que no se resiste Vamos a probarlo ¿Cómo nos vamos a resistir? Con esta olor Tan buena que he hecho Hombre Yo te prometo Alba Que pocos olores Tan embriagadores Y románticos a la vez Hay como este Del turrón negro Y aquí también Aquí también Aquí también Que dice este señor Que la almendra Está más buena así Que cuando ya está fría Hombre por supuesto El turrón Este turrón negro Recién hecho Tiene un sabor Muy especial Mucho más bueno Yo ya que estoy aquí Y es la hora de merendar Y esto huele tan bien Podría probar un poquito de Sí pero ten cuidado Que este quema Quema A ver que tal No quema tanto ¿Está más buena así? Sí por supuesto No quiero decir Que después esté peor Lo que pasa Que caliente Y recién hecho Sabe mejor De hecho Cuando he entrado aquí Me ha dicho Carlos Y Felipe lo ha corroborado Que el único que prueba Todo pastel En su punto óptimo Es el pastelero Que es el que está Cuando está recién hecho Alba Porque luego ya Hombre están buenos Igual Todo hay que decirlo Pero mejor si están recién hechos Y Le hubiera preguntado también ¿Cuántos kilos de turrón Al año se hacen? Y me han dicho Por kilos no lo contamos Pero por tabletas Te podemos decir Que unas 40.000 ¿A dónde van a parar Los turrones de Puyet? Pues por toda España Y parte de Europa También va Francia por ejemplo Que está aquí cerquita Alba Lo solicita Y luego Ciudades como Madrid Como Galicia Galicia también Galicia Barcelona Va Sevilla Las Canarias también va O sea por toda España Más o menos ¿Cuántos días llevan Preparando? Aquí hay Desde septiembre Alba Desde septiembre Están con el turrón en marcha Esta mesa Tiene 3 metros y medio de largo De aquí Van a salir unas 63 tabletas Aproximadamente Y tú te preguntarás Claro esto es una lámina Toda entera Debajo En la parte de abajo No sé si lo he dicho Está la oblea La oblea en realidad Es el mismo material Que el pan bendito Mira lo tenemos aquí Esto Esto que parece un mantel Pues es la oblea De hecho Voy a arrancar un poquito Me lo voy a comer No aporta mucho sabor Pero ¿Qué función tiene la oblea Felipe? La oblea es para que no se pegue El turrón en la mesa Para poderlo extender bien Es la única función No tiene sabor Simplemente es para eso Una función pues Más que nada logística Alba ¿Y dónde está la máquina De cortar esto? ¿La máquina? ¿La máquina de cortar esto ¿Dónde está? Es a mano ¿A mano? Cuchillo y a cortar Cuchillo y a cortar Pues Señoras Señores Si preguntan por el turrón de Puyet Sobre todo Pregunten por el negro Que fabrican 23 variedades Muchas de ellas sin gluten Pero este está delicioso Pues desde luego Imágenes y sabores Que nos recuerdan Que la Navidad está ya A la vuelta de la esquina Y además También Es temporada de pesca Hemos reunido A los campeones de España De salmónidos por clubes Y les hemos acompañado A lo largo de toda una mañana Les garantizamos Que han picado Enseguida lo vemos Antes hemos compartido Con ustedes Como las mujeres De Corbalán En Teruel Cantaban los gozos A su patrona La Virgen del Castillo Beatriz también ha podido ver Como sus vecinos Recorren la procesión Desde la Plaza del Pueblo Hasta la Armita Santa María La Virgen del Castillo Ella camina por Las calles de Corbalán Que el sábado La trajeron hasta la iglesia Miguel Y hoy la suben a la ermita Sí Es una tradición De hace muchos años ¿Verdad? Es de mucho Pero antes Es que se cambió En el año De 75-80 Antes En vez de hacerlo así Se hacía la fiesta El domingo La fiesta de la Virgen Y luego el lunes y martes Se hacía A la Virgen Y a San Antonio No sé cuál Uno de los dos días Que son los dos patrones De Corbalán Sí Y luego resulta que Pues el personal Como muchos Se habían ido del pueblo Se van y eso Pues no casi había Para el lunes y el martes No casi quedaba nadie Para sacarla Y se pensó O lo hicieron De cambiar Lo del domingo Y otro Lo del domingo Y el lunes Para 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 sacar la hora Para el sábado Y al sábado Hacerle la fiesta En vez de lunes Pesa mucho No le preguntamos a ellos A ver si pesa A ver si pesa mucho Pesa mucho la Virgen O no Sí Para los altos más Para los altos no Todavía más ¿Siempre la han llevado Los hombres? Antes la llevaban Los quintos Pero ahora Como no hay quintos casi Como no hay gente No El que quiere La tiene que llevar Los que están Y veo que lleváis también flores Sí Eso es que hacen Ofrenda El sábado Ofrenda de flores Las mujeres lleváis las flores Por aquí Las mujeres las flores tocan ¿No? Las flores ¿No os dejan la Virgen o qué? El año pasado la llevamos Fue el primer año Que la habíamos llevado Porque no había chicos Pero bueno Igual al próximo año Nos toca otra vez Sí ¿No? Pero bueno Esto pesa menos Las flores Sí Menos menos ¿Acaban hoy las fiestas? Hoy sí ¿Qué tal han ido? Bien bien Muy bien ¿Con el tiempo bueno que os ha hecho? Sí, efectivamente Es una fiesta de relacionarnos De estar juntos Sí, muy bien Bueno, pues la verdad Es que aún tenemos gente por detrás Al ser lunes Que ha caído así Exacto A ver si llegamos a la ermita ¿Cuánto cuesta llegar a la ermita? Pues no cuesta mucho Porque la vuelta es corta A la bajada Se da por una parte del pueblo Y a la subida Por la otra parte Pues nada Vamos para arriba ¿Cuesta subir un poco la cuesta o no, señoras? Cuesta bastante Un poquito, ¿no? Está la ermita un poco en alto Sí Pero merece la pena ¿Merece la pena? ¿Vienen haciéndolo muchos años o no? Pues todos los años ¿No? Todos los años lo hacen Subiendo a la ofrenda Ya lleva a la Virgen de vuelta a la ermita Exactamente Hay una leyenda muy bonita, ¿no? Las ermitas suelen estar en accesos difíciles La leyenda, según he leído Dice que en las ruinas del castillo Se encontró una talla de la Virgen del Castillo Y por eso se llama así, ¿no? Sí, sí, sí Perfecto La fortaleza ya desaparecido Pero... Pero se ha quedado la ermita Pero en realidad En la cumbre de la fortaleza Ahí está la ermita Pues nada, les dejo que vayan a llevar a la Virgen Quedan pocos vestigios Hasta adentro Debido a su mal estado Dos de las campanas de la parroquia de San Miguel En Fuentes de Ebro Van a ser retiradas para su posterior restauración Les contamos esta espectacular maniobra Hoy, en Aragón en Abierto Antes les vamos a presentar ahora A seis amigos aficionados a la pesca Que han convertido su deporte favorito en algo más Son turolenses Y campeones de España de salmónidos por clubes Beatriz ha disfrutado de toda una mañana de pesca con ellos Bueno, ¿con qué pescamos hoy? Yo voy a pescar con esta Mira, mira, mira Con esta, con esta Con esta El primero que saque la... El último que saque la primera a pagar almuerzo Venga, pues Vamos, a por ella Pero, pero, pero ¿Esto qué es? Aquí, ¿sois amigos o enemigos? Bueno, somos amigos y enemigos Que jugarse el almuerzo Genera más amistad que otras cosas Venga, pégale ¡Vamos al río! Pues esto va rápido, ¿eh? Ya hay dos que no pagan el almuerzo Mira, por allí Ya tenemos otra trucha Ya solo nos quedan cuatro A ver ¡Ya la tienen! ¡Por allá gritan! ¡Qué competición más divertida, oye! El tercero ha sido, ¿eh, Vicente? Pues sí ¿Te quedas sin pagar el almuerzo? Bueno, es igual Comeré todo lo que pueda Lo importante es divertirnos Y que no esté mucho tiempo fuera del agua Lo tenemos que devolver al agua rápidamente Con mucho cuidado Pues vamos a ello Para que vaya a la huica Puede vivirla Soltaremos despacito Mira, mira, mira Una trucha autóctona Preciosa Aquí cuando vais entre colegas Y estáis aquí pescando ¿Solo se habla de truchas y de peces O también hay cotilleos y las cosas? En el río pocos cotilleos En el río no En el río solo hablamos de pesca Pero cuando estamos en las comidas En los almuerzos y eso Allí hablamos de Bueno, de todo lo que tenemos que hablar Y aquí todas las cosas no se pueden contar Me voy que me van a quitar la postura Donde están las truchas Que estos no los conocen ¡Corre! Además de aficionados Sois buenos, ¿eh? Porque os quedasteis además campeones En Albarracín hace muy poquito Primeros y terceros Sí, sí Muy bueno, ¿eh? La posición Bueno, nunca se había repetido Un éxito así tan grande En la provincia de Teruel Creo que ni en Aragón Y bueno, sí que estamos muy contentos Tenemos un muy buen nivel En la pesca En el panorama nacional Y cuando salimos fuera Pues así se nos reconoce Y bueno, sí Nos tratan muy bien Nos quieren en muchos sitios Y... Aquí hemos hecho una imitación De una ninfa Que es muy pescadora en el río Y ahora la estamos terminando Haremos el remate final Con el nudo Y hemos puesto un collar arriba De un color naranja Para que les llame la atención Y con esto Pues tenemos la... La ninfa concluida Además de trabajo en el río Tenéis trabajo en casa, ¿eh? Porque para hacer todas Estas moscas Estas ninfas ¿Qué es la mañana? La dedicación es mucha O sea, no son solo las horas del río Sino que realmente en casa Pues aún continúas pescando ¿Alguna mosqueta llama la atención en el río? Pues dices Pues voy a intentar imitarla Y con eso Pues conseguimos a veces engañarlas Otras veces no Es lo que tiene la pesca Hasta la cintura ¿Está fría el agua o no? Una trucha, mira Justo, justo Mírala Ya no pagas el almuerzo Andrés, ¿cuántas cosas lleváis? Vais muy bien equipados Llevamos de todo Muchas veces más de lo necesario Porque al final Sueles pescar Y siempre con lo mismo Pero llevamos dos cajas Para llevar cuando pescas a seca Cuando pescas a ninfa Llevar streamers O sea Llevar de todo Porque Generalmente la competir Por detrás A ver, date la vuelta La sacadera Tiene que estar en un sitio Donde la puedas coger rápido Por eso llevamos con un imán Y esto es pues para secar las moscas Y hasta unas gafas Con un solo cristal No, ese se ha perdido ahora mismo Esto se ha perdido Pero bueno Digo, esto tiene que ser De pesca nueva No, no Que puede uno coger Y por otro no Digo, esto tiene que ser una cosa nueva De la pesca deportiva Así profunda Pero va a ser que no, ¿no? No Actualmente eres el campeón De Aragón Sí De pesca Me acompaño un poquitín la suerte Y la aprovechamos Y ganamos ¿A quién le toca pagar la muerta? A mí me toca Me toca pagarlo a mí Soy un maletilla Sí, ya está, ¿no? El último El último No me he sacado ninguna Pero a ver si la saco Venga, que sí Yo creo que sí la sacas Vamos para arriba a ver Mira, mira Mira lo que nos traen aquí Mira qué fruta conmigo ¡Qué grande! ¿Esta es de aquí autóctona? Sí, sí Estas son repobladas Lo que llevan bastante tiempo En el río Y cogen un color muy bonito Pues no me quiero yo Ir de cara a mocha Sin hacerme una foto Con los campeones Y su copa Así que chicos Veniros conmigo Voy a coger la copa Así Y Mari Mari Vente con nosotros también Y hará una sonrisa o algo ¿No? Y tras esa jornada de pesca Volvemos hasta Villa Felicia Les contábamos antes Que esta localidad Ha tenido una gran tradición artesanal Precisamente el Museo de la Cerámica Que vamos a ver ahora Rinde homenaje Martín A todos estos artistas Buenas tardes Y la ermita de San Antón Es quien acoge a este museo De la alfarería Hemos estado antes En el taller Y en la casa De Manuel Y ahora vemos Esta vitrina Que tiene un lugar destacado Para ti Manuel Nos destacabas Aquella pieza de allí Es un botijo Que es una reproducción De uno que se hacía A final del siglo XVIII Y es muy bonito Difícil de sacar Y ahora se ve Con unos brillos Estupendos Pero decíamos Que en Villa Felice Hay muchos alfareros Ahora tan solo queda Manuel Pero toda la historia De la localidad Ha dejado piezas como estas Estamos con el alcalde Estas son De las más antiguas Que hay aquí Sí, estamos hablando De alcachofa Una semejanza de alcachofa Que tiene un gran valor Vemos como todo Son donaciones de familias Y precisamente Alba En este rato que hemos estado aquí Ha visto nuestro coche Un vecino Y ha donado ese plato Con ese pájaro en amarillo Que estamos viendo Sí, sí, sí Pues bueno Ese plato será Lógicamente Tendrá que ser un experto El que lo examine Para que sepa Realmente que de Villa Felice Pero que sí Es un plato Creemos que de finales Del XVII Principio del XVIII Y es un plato Con las orlas en azul Y con un pajarito Ahí en color amarillento Todo esto es loza fina Pero nos vamos A esta vitrina de aquí Porque son piezas De diario, ¿no? Vemos por ejemplo Esto que sería Para lavar la fruta O la verdura ¿Por qué Villa Felice Tiene este pasado alfarero? Sí, hay que saber Que la familia La camarasa Que en esa época Eran también los dueños Del pueblo de Muel Pues lógicamente Villa Felice También tiene esa historia Importante Y podemos estar A la altura de Calatayud A la altura de Teruel, ¿no? Y que a través De que hubo Alredo de 150 alfareros Se pudo hacer Este tipo de cerámica Tradicional y clásica En la que Susistían las familias Tanto para comer Como para cenar Hablamos del puchero Podemos hablar De la escurridera O del envasador O del propio botijo Era la cerámica Que siempre Siempre se utilizaba Cualquier familia De cualquier familia De Villa Felice Ya murió Ya murió Pero aquí tenemos A su hijo No aprendió De su padre La alfarería Y ahora jubilado Se ha puesto a aprender Ahora es cuando Quiero aprender No para llegar A hacer lo que hacía él Pero Lo lleva bien Aprende bien No, eso es muy difícil Y cuéntenos De estas dos Seguro que algo llevan Los genes Salva Cuénteme Porque esto Para beber Me decía Que es un sistema Que engaña Al que intenta beber Eso es la jarra engañadora Que se llama Por eso lleva tantos Pitorros Que se llaman Entonces puede salir El agua por uno Puede salir por dos Por delante O por detrás Entonces claro Nunca sabes Por dónde va a salir El agua Entonces por eso Se llama jarra engañadora Y su padre Era tan conocido Porque hacía Tantos detalles Vemos a Santa Justa Y Santa Rufina Con muchísimos detalles Un pájaro en la cabeza Una vasija Sí, porque ya Pues como Después de Que ya se acabó La cerámica tradicional Del puchero La cazuela Pues claro Ya él tuvo que buscarse Otra forma De hacer otras piezas Pues ya Pues un poco más Adaptado Pues a los tiempos Más modernos ¿No? Esto es una pequeña muestra Pero vais a intentar Que se amplíe el museo Sí, esto es una pequeña representación Nos falta terminar Diferentes Tiene que haber más urnas Tiene que haber Ahí tenemos una colección También privada Del 17-18 Que estamos en trámites Para que sea Para que pueda venir Aquí a este museo Y nos falta toda parte De cartografía Todo lo que va a dar Cualquier visitante Que venga a Villafeliche Puede haber La historia del pueblo Puede haber En los carteles Anunciando por qué Villafeliche era importante En esta época De la cerámica La alfarería Muy bien Pues muchísimas gracias Villafeliche Una localidad Con tradición alfarera Decíamos que hace años Había casi 200 Ahora tan solo queda Manuel Pero intentan recoger Y rescatar Ese pasado Con este museo Así es Y seguro que lo consiguen Dejamos este museo De la cerámica En Villafeliche Y nos vamos a la parroquia De San Miguel En Fuentes de Ebro Donde esta mañana Todos los vecinos Miraban al cielo Dos de las campanas Han sido retiradas Debido a su mal estado Para su posterior restauración Una tarea difícil Y espectacular Que no ha pasado Desapercibida ¿Se han dado cuenta Que se están llevando Las campanas de su parroquia? Que se las lleven Que no se lleven Y atreven otras Otras, ¿no? Claro Pero se las llevan Para restaurar Las que estaban viejas ya Las que estaban antes Muy bien hecho Que hagan lo que quieran Sí Que se llevan Las campanas de la parroquia ¿Se las llevan? Se las llevan Bueno Quien quiera que sea La crisis, a lo mejor Podría ser No sé si sabe Pero les van a quitar Las campanas de la parroquia Sí No se ha robado ¿Eh? No la roban No, las van a restaurar No lo sabía, ¿no? ¿Y ahora qué van a hacer? Pues yo que sé Tocaremos con la La bandurria Con la bandurria Aunque sea Que joderosa hay Ahora básicamente Estamos abriendo Lo que son Con la parte de los rodamientos Para que la grúa Nos la pueda enganchar Bien la campana Y sacarla Nos va un poco justo Con la polea Entonces pues bueno Va a ser un poco más complicado De lo normal Pero se hará Son campanas que tenían ya muchos años Y estaban deterioradas, ¿no? Sí, el problema de las campanas Es que estaban montadas en lo que son yugos de hierro No estaba aislado lo que es el yugo de hierro con la campana Le faltaba entonces lo que sucede que el yugo de hierro se come todo el sonido de la campana Ya no sonaba igual, ¿no? No, lo que vamos a hacer ahora es sustituir lo que es el yugo de hierro por yugo de madera Para dejar las campanas como estaban originalmente en su día y recuperar la sonoridad completa de la campana Ahora la iremos picando hasta que la tengamos casi suelta Y una vez que esté casi suelta ya cogeremos la grúa Y ya la dejaremos sujeta con la grúa Y ya seguiremos picando hasta dejarla ahí afuera lo que es el rodamiento Sobre todo había peligro de que se cayeran Porque los yugos al ser de hierro estaban partiéndose Y existía ese peligro de que se cayera la campana y que produjera más daños Se echarán en falta pero bueno Es necesario, ¿no? Unos días sin campanas podremos pasar de esta Yo sí porque además duermo al lado Incluso le va a venir bien para conciliar el sueño Alfredo, ya estamos viendo como la grúa sube ese arnés para intentar enganchar la campana y poderla hacer bajar, ¿no? Exactamente, ahora están arriba los operarios y van a enganchar la campana a la grúa y ya la van a bajar Está un poco complicado porque la campana es muy ancha Es casi justo al alerón de la ventana y claro, va un poco complicado Pero ahora como los ejes, no hay los medios, cuando las montaron como ahora Pues los ejes son mucho más largos por si tenían miedo a que no se rompiera un rodamiento o algo Y cayera la campana abajo, hacían los ejes mucho más largos ¿Has tenido alguna vez algún susto en este tipo de operaciones? Pues sustos, sustos, no, todavía no hemos tenido, hemos bajado cientos de campanas Y todavía no hemos tenido ningún problema Ahora desde ya entonces se hace siempre con un cable estante de sirga, la parte de atrás Y tal como se va sacando, se va dejando salir el cable estante Para que nunca pueda dar un bandazo Porque el peligro está si la campana da un bandazo Entonces el bandazo ese es lo que puede romper el balanceo Ahora esto se va a montar un yugo de madera y se va a atornillar Entonces la campana vibrará más y sonará mejor Pero también esto, los ejes, este eje, este punto de eje Vendrá aquí arriba Porque con este eje aquí debajo anulamos media campana que no le sonaba Ahora esta misma campana, cuando esté con el yugo que le corresponde La campana sonará el 100% más Lo van a hacer muy rápido Porque como corre mucha prisa Lo van a hacer rápido sin dejarlo Y como ustedes van a seguir en los pasos Los vamos a ir todos viendo el trabajo como se desarrolla Pues gracias Alfredo Seguiremos muy pendientes de ese proceso de restauración Y también del momento en el que estas campanas puedan volver a su lugar en Fuentes de Ebro Cambiamos ahora de asunto Y viajamos hasta San Juan del Flumen, en Huesca, tierra Que desde hace años da buenos pimientos de piquillo Les vamos a enseñar cómo se recolectan, se asan y se limpian Todo un trabajo de artesanos 20.000 matas de pimiento de piquillo Y que Chema dice que son pocas Que este año no tiene todas las que tenía otros años, ¿no? No, sí, este año pues tenemos mucho menos Porque la crisis nos marca y nos marca muy de fuerte Si te ha puesto el consumo, se trae Perú Oye Chema, ¿cómo se te ocurrió a ti lo de dedicarte a hacer pimientos de piquillo? Me ocurrió porque aquí en San Juan del Flumen, concretamente en la zona Hace más de 30 años que se cultivaba pimiento de piquillo Lo cual se trasladaba a la conservadora de Navarra Y se hacía pues unas 400 hectáreas A veces 4 millones de kilos o incluso más Es un pimiento de piquillo es para conserva Por comerse crudo, se puede comer Todo lo que huela a la cazuela Todo lo que huela a la cazuela Lo que pasa es que como ves que una piel Es una piel dura ¿Y ahí? ¿Al agua? ¿Esta máquina qué hace? Esta máquina la la verás Aquí, al agua, aquí a esta torva Que está llena de agua para que se laven, claro Entonces ahora vamos a darle fuego al chaparral ¿Tiene que ser algún tipo de leña en concreto para esta máquina? Bueno, pues si echamos posterior de haya, pues mucho mejor Vaya ascensor que tienen los pimientos, ¿eh, Chema? Hombre, este ascensor va muy bien Y allí suben hasta ese tubo que vemos Y allí ya se van asando Entonces está lleno de fuego Y se van asando Van bajando por su inercia, por la misma inercia Y se van asando ¿Cuánto tarda más o menos el proceso? Pues unos dos o tres minutos Pues rápido va la cosa Va rápido, va rápido Y llegan a esta rueda Negros, pero la misma máquina ya Los pela, los lava, ¿no? Los lava, le hace un lavado pequeño Para quitar las pieles Porque si no, hacemos un lavado todo lo menos posible Porque el pimiento piquito, contra menos reto que el agua Mucho mejor será Porque guarda mejor el sabor Exactamente El olor si era bueno ya en el campo Ahora ha pasado por la leña es otra cosa, ¿eh? Pues ya, pues claro Si era bueno allí, pues aquí también tiene que ser bueno De la rueda llegan a la zona de trabajo Mayoritariamente femenina, Carmen Porque aquí vosotras ¿Qué es lo que hacéis con cada pimiento? Pues lo limpiamos Quitamos lo que es la pepita El tronco, por ejemplo Lo quitamos y lo echamos ahí María Teresa, ¿en este punto también se hace selección? Sí, también Aquí terminamos de hacer la limpieza Y seleccionamos los buenos para estas Y los que están rotos para trozos Suerte de este canalillo de agua que tiene aquí, ¿eh? Sí, este canalillo es especialmente para tener las manos limpias Hemos visto cómo se asaban, se lavaban, se derraban también Y luego se seleccionan Llega el embotado, se llama esto El embotado, exactamente Que es el proceso de envasar El proceso de envasar ¿Cuántos metes en cada bote? Bueno, pues normalmente sí Porque como estás aquí sin otra faena Pues vas contando María Teresa, tú eres la hermana de Chema Sí ¿Qué tal el trabajo familiar? Bueno, los trabajos familiares generalmente discutir sin parar ¿Sí? Lo que dicen ¿Pasan todas las casas esto, eh? Hasta en las mejores familias, pero vamos, se hace con cariño y con ilusión y bien Oye, y tú que eres cocinera y tienes un restaurante Sí ¿Me podrías dar a mí algunas ideas para rellenar estos pimientos de piquillo? Mira, con estos pimientos no hacen falta ideas Cualquier cosa que les metas es bueno Porque lo principal que tienen es el pimiento Con otro pimiento no te saldría tan bueno Pero con esto los puedes rellenar de atún Con huevo duro, con chaca, con gulas Una mezclilla de todo eso ¡Oh, qué bueno! Lo puedes rellenar de bacalao, que tal, entonces ya es supremo esto Los puedes rellenar de morcillas, son exquisitos Y este proceso es esterilizar, que más o menos, ¿cuánto dura? Pues sobre 30 minutos ¿Y a cuántos grados pones el agua que hay en esta máquina? Pues sobre 100, 103 grados Y allí van 500 latas de pimientos de golpe Aquí está el etiquetado, es totalmente artesanal Pimientos monte la sarda, que pone en el bote claramente Asados con leña y pelados a mano Eso no se hace en todas partes Exactamente, así, cesados con leña, pelados a mano Etiquetados a mano Todo a mano Pues señoras, señores, ya lo saben El pimiento de piquillo también mejor si es de Aragón Enseguida, en unos minutos, les vamos a hablar también del tiempo Según las previsiones meteorológicas Esta semana van a descender las temperaturas Y el otoño se instalará definitivamente entre nosotros ¿Tienen ya el armario preparado con la ropa adecuada? ¿Saben qué prendas básicas no les pueden faltar? Se lo contamos en unos instantes Y precisamente cuando bajan las temperaturas A todos nos apetecen los platos más reconfortantes Por eso nosotros volveremos a esta torralba de Ribota Para cocinar unas migas de pastor Un cambio de tiempo que desgraciadamente de momento No trae precipitaciones Algo que preocupa en todo Aragón Hemos sido testigos hoy de la escasez de agua En pedanías de Calamocha como Lanzuela, Olalla o Valverde Donde los bomberos se ven obligados a llevar agua con cisternas Varias veces por semana Enseguida les contamos estas historias En unos minutos después de la publicidad ¡Gracias!